En la vereda Quebradona y Quebradona Las Mercedes se ejecutaron 700 metros de placa huellas, beneficiando a decenas de familias de estas dos comunidades rurales. Por una parte es una cosa que favorece mucho porque se hacen las lomas más pendientes y por una parte quedan muy buenas las carreteras, y por otra que uno economiza ya tiempo como para la embalastrada o para el mejoramiento de la vida, ya se economiza mucho tiempo. Antes era mucha dificultad para los carros subir, porque cuando no era tocado bajar la carga al hombro, en carretas, y ya gracias a Dios pues a ese proyecto nos ha ido muy bien. No, de pronto pedirle a la gobernación o al alcalde que nos colabore, así sea una raspadita y reparchaditos por ahí con materialcito y creo que queda buena la cosa. Con recursos del sistema general de regalías que hay para los 23 municipios del suroeste antioquero, se dispondrían de nuevos recursos que permitirían intervenir al menos un kilómetro y medio más de placa huellas en las veredas de Orohugo, La Aná y Quebrada, El Salado, Arriba. Adicional a ese kilómetro y medio, creemos que vamos a cofinanciar un kilómetro más, con el cual vamos a tratar de resolver unos problemas veredales, pero también unos urbanos, los cuales serían los rieles de Cristo Rey, hacerlos en placa huellas y los rieles de la subida a Leo en placa huellas también. Estos proyectos mejorarán la transitabilidad de las vías terciarias, propiciando menores recorridos para los vehículos y menos traumatismos a la hora de sacar los productos agrícolas.